Arranca en 3, 2, 1, Calle 7. Atención que va Miguel, muy parecido el salto del gato alto. Y ahora intenta abrazar como si fuera la suegra, con mucho cariño. Porque es muy rápido, muy rápido de verdad. Con qué agilidad, este es más rápido que el gato del salto alto. Atención que vamos entonces con la segunda participante. Que es la campeona de la primera temporada, la gata chorrerá Nazara. Y a mí no me sorprendería que los amarillos se puedan levantar con la victoria. Porque ellos estudian mucho cuando les toca la segunda oportunidad. Mejoran las técnicas y vemos que el que tiene la responsabilidad que tenía Mayron por parte del equipo de renojo es el colorense. Ricardo, que en este momento asiste y asiste rápido. Tiene buena comunicación, buena técnica, también del capitán que atraviesa. Y ya, tienen 3 campanadas rápidamente. Y la que tiene la oportunidad en este momento es la nominada, Katy. Vamos a ver cómo lo hace en esta oportunidad. Los 3 competidores amarillos han logrado atravesar y Katy no va a ser la excepción. Con pura velocidad, pura agilidad. Imagínense ustedes, son solamente segundos que los separan de un costado al otro. Qué habilidad la de estos muchachos ahora entienden. Miguel, muy fácil, como si fuera de entrenamiento. Pareciera que estos muchachos lo que están es entrenando y no compitiendo. Qué facilidad. Hasta el momento aquí se para el ritmo. Y lo que hacen los entrenamientos, aquí vemos que la gata tiene problemas. Porque el tronco no llegó y ella puede regresar. Es totalmente válido y aquí la vemos. Mejora la técnica, ya tiene el segundo tronco. Y vamos a ver si logra entonces avanzar. Ella intenta en este momento y cae. No logra hacerlo y tiene que salir de la oficina rápidamente para darle la oportunidad al capitán de los amarillos, Patrick. Se cambia de un lado al otro con las piernas, imagínense. Le hace el torniquete con las piernas y luego la abraza para arriba y consigue la campanada. Qué velocidad realmente para este equipo que lleva seis campanadas. Está en la mitad, en el ombligo hasta el momento, el equipo amarillo. Rápidamente han llegado a la mitad del camino. Son 12 las campanadas que tienen que vencer, más la distancia a la que llegó Vanessa. Y Katy en el tercer tronco. Impresionante la labor que está haciendo Mr. T. Y Ricardo, el coronense, muy buen ritmo, buena velocidad y coordinación con resto de sus compañeros. Y al parecer los amarillos la van a tener bastante fácil. Son muy hábiles y estudian las técnicas. Tratan siempre de mejorarlas como tienen la segunda oportunidad. Y están dando campanada tras campanada, avanzando rápidamente. Y aquí vemos a la campeona de la primera temporada también haciendo lo mismo. Ahí está precisamente Sara tratando de llegar. Y aún así llega, toca la campana. Pero qué rico, qué habilidad, qué destreza. Los de estos muchachos del equipo amarillo que están mostrándose muy, pero muy sobrados hasta el momento. Como si fuera chicha de pilla. Facilito, así llega. Otra ocasión más para la campanada. Uh, pero aquí sí se fue en blanco. Parecía el palo encebado, pero hacia abajo. Y se cae. Katy tiene que salir rápidamente de la piscina. Y Miguel toma su tiempo. Calcula, espera el mejor momento. Salta, se aferra. Y Ricardo, con una excelente técnica y comunicación, le pasa el tronco en el momento correcto. No pierde ningún segundo. Y los amarillos impresionantemente ya tienen once campanadas. A una del empate. Y recordemos que tienen que vencer también una distancia. Sara por el empate. La campeona empata al marcador. Y en este momento el capitán. Si toca la campana estaría entonces la responsabilidad de darle a su equipo la victoria. Ahí está el capitán. Toca la campana y gana el equipo amarillo. Impresionante. Con seis minutos y 45 segundos en el reloj. Primera vez que vemos en Calle 7. Ni siquiera la primera temporada que un equipo gana una competencia con tanto tiempo a su favor todavía. Amarillo, papá. Parecía realmente el pan comido. Vamos a conversar por acá porque realmente qué rapidez quedó sentido, Miguel. Quedó sentido, Miguel. Ahora sí ya se levanta para que vea que la competencia de verdad, aún así, Miguel, le hiciste un movimiento mucho más alto. Parecía no el salto del gato alto, sino un iguana prácticamente subida en lo más alto de un árbol. Bueno, bueno, se trata de saltar y es lo que mejor hago. Y bueno, tanto la técnica siempre en mi equipo, Ricardo, que estuvo excelente con la coordinación. Y bueno, felicidad a mi equipo, somos los mejores y vamos a echar para adelante. Y faltó otra prueba y vamos, bueno, siento que vamos a ganar, pero eso tenemos que llevar nosotros mismos. Y para adelante. Ahora cuéntanos qué fue lo que te pasó, descríbenos qué fue lo que pasó. Bueno, cuando en una que iba a saltar el tronco, fue mucho más rápido de lo que yo esperaba. Me ha dado un golpe en el ojo, entonces, si vieron que llega la campana, llega así. Bueno, la verdad el ojo me está punzando y no puedo ver muy bien y me está molestando. Ahí va precisamente con los paramédicos para que vaya de una vez, Marco. Acá la competencia es de verdad, va a recibir las asistencias médicas. Miguel, y usted tiene al capitán entonces, Patrick, que le daba también el ánimo necesario una vez terminó esta competencia. Patrick, nunca en la primera y en la segunda temporada de Callezeta hemos visto una victoria tan amplia por parte de un equipo en una competencia. Seis minutos y 45 segundos tenían todavía en el reloj cuando ustedes se alzan con los 200 puntos. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Cuál es la mentalidad que tiene el equipo amarillo en este momento? Bueno, estamos haciendo cambios en lo que es la mentalidad de nuestra competencia. Queremos ganar, vamos a hacer lo que sea para ganar. Si cambiamos aquí, el resto ya lo tenemos y lo vamos a estar demostrando en las pruebas. Y tenemos acá a las campeonas de la primera temporada, Sara, que hizo una labor espectacular también. Sara, ¿qué tienes que opinar? Bueno, yo creo que más importante es el trabajo en equipo. Creo que hubo mucha coordinación entre tanto Ricardo que estaba tirando el tronco como nosotros. Y bueno, tratar de hacerlo lo más rápido posible y practicamos bastante. Así que lo hicimos súper bien, estoy súper contenta con mi equipo. Y los amarillos se llevan una victoria impresionante. Andrés, tú mencionaste que tenían que hacer cambios. Parece que se están viendo los cambios en este momento porque es la primera vez en la historia de Calle 7 de Panamá que ha sido una victoria tan amplia. ¿Sabes qué, Marco? Justamente estás hablando de algo que en la nominación criticamos respecto a los competidores de nuestro equipo, básicamente las mujeres. Pues ahora quiero felicitar a Katy que lo hizo excelente en el tronco porque en la práctica quizá no le fue bien, pero en la competencia le fue bien. Ahora, cuando estamos fallando criticamos, pero cuando estamos mejorando y estamos haciendo las cosas bien, también felicitamos a los nuestros. Un aplauso para Katy, por favor. Y precisamente vamos a conversar con ella. Katy, tú estás nominada, tú estás en el ojo de la tormenta en este momento. Sabes que tienes que hacer cambios, sabes que tienes que mejorar tus estrategias, tus técnicas, porque mañana te enfrentas a otras competidoras. Probablemente no solamente a Camila, porque depende del resultado de la tarde de hoy. Y estás haciendo lo necesario. Demostraste que tienes una habilidad impresionante. Avanzaste mucho mejor que las rojas en el principio de la temporada. ¿Qué sientes que cambió en ti para mejorar en este momento? Honestamente, Marco, lo que sé que cambié en mí es empezar a creer en mí misma, dejar las dudas atrás, porque mientras más uno duda, más hace más mal las cosas. Entonces, mi equipo siempre me dice, Katy, tú puedes, cree más en ti. Y bueno, eso fue lo que hice, creo más en mí ahora. Hago las cosas con más confianza, sin miedo a lastimarme, ya que independientemente de lo que haga, en algún momento me voy a lastimar, porque eso viene con las competencias. Así que bueno, también he estado entrenando bastante, ya que estoy aquí y quiero quedarme aquí. Y si Dios quiere, llegar a un equipo verde y a una final. Bueno, y aprovechando que estás aquí, Katy, tenemos un confesionario en donde los competidores nos dicen quiénes creen ellos que son los infiltrados, que personas con alma roja están dentro del equipo amarillo, no quiero decir nombres. O amarillos. O amarillos dentro del equipo rojo. Dentro del equipo rojo. Exactamente, así que adelante con el confesionario. Ach兩 para vuгля, vamos a ver. Chau. No quiero, ni si no puedo, ni si no puedes. Chau. Sí.